...una carrera interesante, soltaste a Canapino ya cuando prácticamente arriesgabas para llegar. Sí, creo que Agustín también entendió que solté, soltó, Facundo también y una cagada porque una carrera aburrida, era alargar 10 minutos más la carrera y todos entrábamos a boxeo, así que una picardía, pues la gente que vino a ver una carrera vino a ver autos pasear, así que una lástima, ojalá que se revea para la carrera siguiente porque no es el automovilismo que me gusta. Bien, gracias por tu opinión Mariano. Chao, nos vemos. Bien, está llegando Agustín Canapino, todavía no ha llegado. Oscar, un buen resultado. Sí, sin duda, creo que me la encontré a la carrera cuando hicieron un trompo en la primera curva de los otros dos. Y bueno, lo mantení, corté clavo y bueno, acá estamos en el Podía. Bien, ante el aliento permanente de tantos salteños. Sí, sin duda, está mi familia, mis amigos, así que muy contento por esto la verdad. Bien, aguardo por la llegada de Agustín Canapino, les quiero contar que en este momento terminan de ingresar al recinto de los comisarios deportivos Matías Rodríguez y Gabriel Furlán. Queda claro que para ellos, ellos entienden que no es del todo legítima la situación de Canapino, la maniobra en la primera de las curvas. Está llegando Agustín Canapino en este momento, es válido su testimonio, gana una carrera interesante la tercera con un auto nuevo. Felicitaciones, Agustín. Gracias, gracias. Agradecerle a mi equipo, a Maxi Juárez, a todo el MS Sporting. Saludar, dedicarle esta victoria a Santi Mangoni, a su familia que se está recuperando. Fuerza, Santi, te esperamos pronto. Y bueno, contento, pudimos ahorrar combustible con los pescar en el final de la carrera, ahorrar el neumático y aprovechar el gran auto que tuve todo el fin de semana. Última pregunta, Agustín. Puso en duda tu largada Matías Rodríguez y está haciendo un reclamo. ¿Qué pasó? Desconozco. Yo largué más o menos, quedé patiñando un poco y después veo que le hace el trombo, pero no sé por qué habrá reclamado. Felicitaciones por la victoria. Saludos para todos y de vuelta muchas gracias a mi equipo.